Otra sección importante de nuestro sitio es el menú usuarios que nos permite visualizar, gestionar los usuarios como tal que podemos agregar a nuestro sitio y en Yomble, igualmente los usuarios que están registrados por medio del frontend. Hay que tener en cuenta que cuando yo digo frontend es la parte visible del usuario cuando entra al sitio y backend es la parte administrativa de nuestro sitio. Entonces el frontend es este y el backend será nuestro administrador. Entonces nosotros podemos gestionar todos los usuarios que se estén registrando, en este caso tenemos un formulario de acceso y un formulario de registro como tal. Entonces estos usuarios que se registran acá en nuestro sitio podemos acá nosotros gestionarlos. Desde acá desde el menú usuarios, gestor de usuarios nos listan el número de usuarios que tenemos actualmente en nuestro sitio. Acá en nuestro apartado gestor de usuarios podemos agregar un usuario, editar un usuario que tengamos ya creado, activar un usuario, bloquear un usuario, desbloquear un usuario, eliminar un usuario y opciones que podemos tener para esta sección de configuración de usuarios. Entonces tenemos también una opción de ayuda que nos permitirá tener un poco de, ver un poco la ayuda que tiene actualmente, que tenemos para esta sección. Acá tenemos nuestro superusuario nosotros, ¿cierto? Podemos acá editar nuestros datos si lo queremos. Y acá nos muestra una opción de selección o asignación de grupo de usuario que acá tenemos que podemos asignarnos a los grupos de usuario que queramos. Igualmente, tenemos acá la opción de nuevo, que acá podemos agregar un nuevo usuario, un nombre, luego agregaremos un nombre de acceso como tal, cuando se vaya a loguear, entonces ese es el nombre que va a poner en el formulario como tal. Este nombre es el nombre como tal del usuario, así no tiene nada que ver con el nombre de acceso. La contraseña nosotros la damos, un email, la fecha de registro, la fecha de última visita es, o sea, esta es por defecto, se tomará en el día de hoy, la fecha del día de hoy. Acá nos permite enviar un email a este usuario, a este correo como tal, con los datos que le hemos dado acá, el nombre de acceso y la contraseña como tal. Podemos bloquear, dejar bloqueado al usuario y no pueda loguearse, o realmente en este caso le vamos a dejar que no esté bloqueado. Para que en cualquier momento pueda loguearse. Aquí nosotros podemos asignarle el grupo a este usuario, nosotros podemos asignarle un grupo de usuario o a varios grupos de usuarios. Esto aparte del grupo de usuarios, más adelante lo vamos a ver, que lo vamos a utilizar. Basta decir que la parte del grupo de usuarios maneja la parte de privilegios. Y la parte de niveles de seguridad, como tal, en nuestro Yombla, que más adelante, como les digo, vemos entre nosotros que nos va a asignar a este usuario, por ejemplo, en el grupo registrado, o en el mismo grupo de superusuarios que estamos nosotros actualmente, que tenemos privilegios de alto rango, que podemos editar, eliminar, actualizar y hacer todo tipo de cosas en nuestro sitio Yombla. En este caso podemos crearlo como administrador. Y le damos, bueno, acá tenemos otras opciones, acá por ejemplo, el estilo de plantilla para la administración, podemos seleccionar un estilo de plantilla para este usuario, el idioma como tal, si queremos el inglés o el español, el idioma frontal del sitio como tal, el idioma en español, el editor que queremos que te lo baje, con el Time MSE, con el Code Mirror, el editor este con el que vamos a poder agregar nuevos artículos a nuestro blog. Este editor lo vamos a dar adelante, vamos a tratar de modificar, el sitio de ayuda que nosotros podemos obtener, ayuda que es de la wiki, en inglés, realmente acá estas dos opciones son en inglés, vamos a usar por defecto. La zona horaria vamos a poner, por ejemplo, en este caso, Lima, listo, y le damos guardar y cerrar. Obviamente, si vamos a aplicar estos datos de guardar, pero no nos sacará de esta pantalla y continuaremos acá. En este caso, le damos un error que no se puede inicializar la función de correo, y esto es porque como estamos en local, no tenemos un servidor de correo como tal, pues no tenemos salida del puerto SMTP. En este caso, si vamos trabajando directamente desde el servidor, esta salida de correo lo podemos realizar. Le damos guardar y cerrar, ya tenemos acá nuestro nuevo usuario, Pedro, registrado, activado, ¿cierto? Luego acá tenemos en grupos, tenemos acá los grupos de usuarios que actualmente están preinstalados en el Yomla, en el System 6, perdón, 8, y podemos agregar nuevos grupos de usuarios si lo deseamos. Y eso depende del uso que queramos o lo que necesitemos en nuestro sitio Yomla. Tenemos unos niveles de usuarios que tienen público, gestor, administrador, son grupos, perdón, gestor, administrador, registrado, autor, editor, publicador y superusuarios. Podemos nosotros editarlos. En este caso, que estamos editando, podemos cambiar el grupo padre. Nosotros podemos seleccionar un grupo padre, obviamente por defecto viene el público, que es el grupo padre de todos los demás grupos. Entonces, nosotros acá podríamos cambiar por el grupo padre, otro grupo. Por ejemplo, gestor, damos guardar y cerrar. Se darán cuenta que el grupo superusuarios ya cambió de ubicación, se encuentra ahora aquí en gestor. Pero realmente no lo necesitamos como gestor, sino que esté en un nivel más amplio, que va a ser el padre público, por tanto, va a ser un hijo de este grupo público, el cual tiene los máximos privilegios como tal. Luego tenemos acá el nivel de acceso, que es de los privilegios que les estoy hablando. Estos niveles de acceso especial, público y registrado. Estos niveles de acceso los podemos asignar a los grupos de usuarios, pero nosotros podemos asignar el nivel de acceso registrado, por ejemplo, público, administrador, autor, editor, publicador, a todos podemos seleccionarlo, o simplemente a uno. Entonces, ya sabe, también como les digo, depende de lo que queramos hacer. Tenemos acá el grupo especial, en registrado y publico estos niveles de acceso, los vamos a usar particularmente en la parte de menús y publicación de artículos, que nosotros podemos agregarle este tipo de seguridad, seguridad en el acceso a los artículos o a la visualización de los menús, como tal. Listo.